Participa desde ya en el gran concurso para las Madres de Barranca Bermeja en la plataforma digital de Facebook del NEAC Televisión. El ganador tendrá premios espectaculares para regalar a sus madres en este mes de mayo. El sábado 18 de mayo el NEAC Televisión va a realizar un especial de madres a partir de las 9 de la mañana. Habrá muchos concursos, invitados musicales y temas especiales para ustedes mamitas. Y hay un concurso en redes para que desde ya vayan ustedes tendrán la posibilidad de ganar. Es un macro premio para una mamá, incluye accesorios, incluye por ejemplo detalles para el hogar, también incluye aretes de oro y muchísimas cositas más. Por esta razón este sábado 18 de mayo celebra junto a ENLACE Televisión en directo desde las 9 de la mañana el especial de las Madres. Allí se realizará el sorteo del feliz ganador que se llevará más de seis premios de los patrocinadores. A JARIS Acesorios, un juego de collar y aretes. Azul Celeste By Jennifer Gallego, un kit de maquillaje. Fabiola Jiménez Spa, una sesión de hidratación facial. Servijoyas Barranca Bermeja, un juego de aretes en oro. Un bono a autoservicio de la quinta y de la tienda que viene una cafetera eléctrica. Mamá solo hay una, así que ustedes a ver el programa para que puedan ganar premios para ella. Ustedes mamitas, ver el programa para que también vean un poquito de todo lo que hay para ustedes. Y regalos por doquier. Entonces el sábado 18 de mayo es el gran especial de ENLACE Televisión. Y no olviden este concurso que está en el fanpage ENLACE Televisión para que puedan ganar un kit maravilloso, un premio gigante entre esos maquillaje. Y bueno, va a estar buenísimo. ENLACE Televisión extiende la invitación a los ciudadanos de Barranca Bermeja para que participen de este gran concurso que se encuentra abierto en la plataforma digital de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!